Bueno, nosotros aquí estamos en Quimpiyán. Hemos hecho un emprendimiento turístico bastante novedoso. El lugar completo que tú puedes ver, humedales, ríos, cerros, es un ecosistema. El ecosistema Quimpiyán. La idea de poder recrear el curanto originario, que se llamaba Curantú. Curantú, como su nombre lo dice, lo adoptó el pueblo huilliche hace milenio, porque las piedras al calentarse con el fuego quedaban como el sol, rojas como el sol. Nuestra gastronomía tiene una evolución, tiene un origen y tiene luego un proceso que hasta el día de hoy se llegó a convertir en lo que es. Entonces mucha gente conocía sobre todo el curanto. Nosotros dijimos, bueno, es hora que le contemos a nuestra propia gente de Chiloé, a la región, al país y también a la gente que viene del extranjero, que este curanto que se come hoy, estos primeros pobladores también lo diseñaron, lo procesaron, lo elaboraron de otra manera. Y es eso, no perder lo sustancial de que el curanto era un ceremonial, el que no solamente se comía de manera familiar, colectiva y fraternal, sino que era para la conservación de los mariscos y pescados durante el invierno. Esa es la razón original de la cual el curanto es, yo diría, la verdadera esencia, no solamente de la cultura chilota, sino que del sostén de los pueblos canueros originarios. Rescatando eso, nosotros contamos la evolución completa hasta lo que es el Chiloé de hoy. Es decir, hacemos una especie de viaje donde invitamos a la gente que conozca ese viaje, que nos conozcan nosotros los chilotes desde el origen, en el tiempo, hasta el día de hoy. Todos los agregados que se conocen a la gastronomía tradicional del Chiloé en el curanto actual, que son, por ejemplo, el cerdo, incluso el pan de papa hecho de trigo, que se incluyó posteriormente cuando se adoptó el trigo desde España, son agregados muy modernos. ¿Por qué? Porque así como el chiloé se fue mestizando la comida también, los agregados de carne humada, de sus derivados, los embutidos, el mismo pollo, son muy modernos porque todo gourmet sabe que combina muy bien el marisco con estos productos, pero no es el curanto originario. Y eso queremos hacer la diferenciación. Todos los agregados que ustedes conocen del curanto actual es para la gastronomía, es para la diversidad, pero no es el originario. Y ahí es importante hacer la diferencia. ¿Cuál es el curanto originario que solamente llevaba mariscos, pescados, a los agregados gastronómicos que conocemos en la actualidad, para poder separar y darle el verdadero valor que tiene la comida? Esto me llena de emoción, ¿sabe? Porque ahí sí que se ve rescatando ya las tradiciones que fueron de nuestros antepasados. El curanto típico, verdadero, de que fueron de, ya pongámosle unos 200, 300 años pasados.